Julio Romero de Torre pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena puso en sus brazos de bronce la guitarra cantora en su borbona y suspiro y en su cauna dolor Morena, la de los rojos, la de él, la de la rea floría la reina de las mujeres morenas la del bordado manto, la de la alegre y tarde la de la de España como escapada del cuadro en el sentir de la copla toda España la venera y toda España la llora trenza con su tacoleo la seguilla de España en sus vampares morunas en la venta de la Italia Morena ¡Gracias!